¡Yo me di! ¡Alguien! ¡Uh! Y aquí viene a la noche, mira. Sí, bendito, que se pone caliente arriba. ¿Cómo? Se pone caliente arriba. Ah, me dijo que sí. Dijo que se pone caliente arriba. Sí. ¿Ya? Aquí se va de una clase de quemar. Papi. Mamarolas. Papi. 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 Esa es Juyo, el hombre, el jugador, el jugador, el jugador, Juyo, ¡tadaaa! Ya puede moderar el trabajo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!